Un saludo a todos nuestros lectores y suscriptores. Estos son los titulares para el jueves 16 de abril. En temas de Ibagué, la Secretaría de Educación anunció la entrega de bonos del mercado para la alimentación de los estudiantes beneficiarios del Plan de Alimentación Escolar. En temas del Tolima, la Secretaría del Interior del Departamento informó que tras adelantar un comité de seguimiento al régimen penitenciario, se concluyó que hasta este 14 de abril no se han reportado casos de COVID-19 al interior de los 10 reclusorios de la región. En temas económicos, Logalarsa suspendió el contrato de 188 conductores, según la empresa de transporte, por el tiempo que dure la emergencia económica causada por el coronavirus. El Ministerio del Trabajo revisará la decisión. En temas políticos, la contratación de la pandemia está en la mira de las entidades de control. Por un lado, la Procuraduría habrá indagación preliminar en contra del alcalde Andrés Hurtado por el contrato de mercados y por el otro, la Contraloría General asumió oficialmente la investigación por el contrato de publicidad de la gobernación. En sucesos, muchos ibaguereños siguen sin recibir los llamados kits por la vida que anunció la alcaldía de Ibagué. Algunos, por sus mismas condiciones socioeconómicas, no entran en la caracterización que realizó la Administración Municipal. En temas de sociedad, el sector teatral de Ibagué lanzó un SOS ante la situación que se vive por estos días y solicitó a las Administraciones atención a su llamado, que apunta a alternativas de trabajo a través de Internet. En deportes, el ex pedalista profesional Freddy González le aconseja al alcalde de Ibagué no olvidarse de los caballitos de acero durante la pandemia para el tema de movilidad. Estas y otras noticias las podrá encontrar en nuestra edición impresa del Diario de los Tolimenses. ¡Gracias!